Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos invitada a la maestra en ciencias, Andrea Ramírez Hernández, con quien estaremos conversando sobre el asmobranquios y COVID. Bienvenidos. Hola. Muy bien, ¿y tú? Gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, pues te voy presentando. Para las que no te conozcan, eres bióloga por la Universidad de Magdalena de Colombia. Tienes una maestra en ciencias por tu grado de ciencias de mar y imunología de la UNAM. Eres investigadora de la Fundación Squalus, tutor académico de tutores SOS y eres analista en el Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad de Magdalena. Bueno, Andrea, para comenzar esta charla de esta tarde, ¿nos puedes contar un poco de tu historia de cómo fue que decidiste estudiar biología? Ok. Bueno, pues yo siempre supe que iba a hacer algo con la naturaleza, con animales, con algo, pero cuando ya tuve que como decidir en mi ciudad, no es que yo... Yo me exigí en Santa Marta, que es en una ciudad costera en el Caribe Norte de Colombia, y aquí no hay como muchas ofertas académicas en cuanto a esa rama, ¿no? Solo había como biología, biología marina. La biología marina era una universidad privada, la cual no podía costar porque en Colombia es súper cara la educación, y más si es privada. Y, bueno, mi única opción fue biología, pasé, la terminé, y afortunadamente se me dieron las cosas para ir a México, y acá estoy, volví este año a Colombia, sin pensarlo, pero ya estoy acá, radicada. ¿Y bien? Muy bien. Y dime, ¿cómo fue que...? ¿En dónde nació tu pasión por los que la ocurre antes? Yo no sé, pero yo siento que hay mala conexión. No sé si... ¿Tú sí me oyes bien? Sí, de repente como que te conjagas un poco, pero sí te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Bueno. Aquí estoy. ¿Me escuchas, Andrés? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Al parecer estamos teniendo problemas con la conexión de Andrea. Vamos a esperar un poco. Al parecer saliendo problemas. Con la conexión desde Colombia, esperemos unos minutos para ver si pueden volver a unir. Gracias. Hola. Vamos a esperar unos minutos. Hola, Andrés. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Por los elanobranquios, o sea, ¿por qué te empezaste a trabajar con rayas, no? Tiburones y todo eso. ¿Nos puedes platicar un poco? Sí. Bueno, esto nació como en el 2006, pues gracias a un profesor que tuve, un profesor que fue el que como que me motivó a mí y pues a mi colega, que también es mi familiar, que es mi prima, con la que también he hecho muchas investigaciones. Y ya, entonces éramos vacaciones y como que quedábamos ahí como aburridas sin hacer nada y me acuerdo que le dijimos a este profesor como, ay, díganos qué hacemos mientras tanto, ¿no? Entonces, tenemos la playa muy cerca, afortunadamente, y él nos dijo, no, pues vayanse a la playa lo más cerquita posible, lo más cerquita posible. Entonces, ahí fue cuando logramos como que empezar como a hacer unos poquitos de investigación, más que todo con tiburones y rayas con los pescadores, hicimos, me acuerdo yo que hicimos como un cartel para un congreso, y ya ahí empezó a meternos ahí por el lado de los tiburones y las rayas. Y ya ahí empezó a meternos ahí por el lado de los tiburones y las rayas con los pescadores que a veces no es como que tan simple el poder llegar a ellos y poder obtener muestras y todo, ¿no? Y ya ahí empezó a meternos ahí. Perdón, me parece que no está muy buena esa señora. Me vine más cerca a ver si así, ¿por qué no? No entiendo, ¿por qué no? Si ahorita está bien funcionando todo. No te preocupes, así. Así que así me sucede. Bueno, también es que acá el internet es súper malo, entonces eso me dio que cae una lluvia y ya no hay internet y luz, entonces hoy llovió, pero pues queremos que no haya sido. Ya estoy cerquísima al router, imposible que no se nos caiga otra vez. Ok. Bueno, me contabas que tú empezaste entonces a trabajar con los pescadores y todo esto, ¿no? Y te decía que no es como una labor sencilla, ¿no? Es tener ese acercamiento porque a veces ellos son como este, como que no toman bien a veces lo que uno puede llegar como investigador o estudiante. A veces es una manera de preguntar, ¿no? Pero afortunadamente pues ustedes como que tuvieron esa, digamos, como conexión, ¿no? Con ellos. Sí. Sí, a veces es difícil. Con las comunidades es muy difícil. Yo estuve en, eso fue como en los primeros inicios de la investigación más que todo cuando todavía estaba en la universidad. O sea, ahí lo que se hizo fue como sacar el esqueleto y describir el aparato reproductivo, si no estoy mal, era el urinario de las rayas, que es lo que más se comercia en ese entonces y todavía se sigue comercializando. Entonces, pues claro, como lo que desecharon, eso fue lo que empezamos como a meternos por ahí, por ese lado con los pescadores. Entonces, ya luego pues trabajamos también con comunidades indígenas y pues también trabajar con comunidades indígenas es muy difícil. Pero bueno, a la final también se logró, se hizo muy buen trabajo y pues hasta el momento no había así como algo así que no se haya podido lograr, ¿no? Trabajando con comunidades de pescadores o comunidades indígenas también. Ok. Y en sí, ¿cuál fue tu trabajo? Así que, como el tesis, ¿no? El que hiciste cuando estabas estudiando biología, ¿no? ¿Puedes contar un poquito de ese proyecto que realizaste? Sí. Ese trabajo fue hacer los aspectos biológico-pesqueros de cuatro rayos de interés comercial. Acá en el Caribe colombiano, los tiburones y rayos, ¿qué más? O sea, se capturan más rayos que tiburones, ¿no? Porque, pues, o sea, no tenemos gran variedad de tiburones costeros que sean capturados artesanalmente. O sea, sí los hay, muchos que se han capturado incidental, pero más que todo, en abundancia, son rayos. Entonces, nos metimos por ese lado y porque, pues, o sea, no, todo es casi siempre, pues, en trabajos de los nubrantes es enfocado a tiburones, ¿no? Entonces, teniendo la materia prima que era más fácil de conseguir, nos fuimos con las rayas. O sea, en este, eso se trabajó en el 2009. Yo hice mi tesis con mi compañera, con mi colega, que es Pau Palacios, y le hicimos juntas. Entonces, trabajamos con una comunidad de Guayú, es una comunidad que está localizada en el norte, en la península de la Guajira, que prácticamente es el Caribe Norte. Y trabajamos con esas cuatro especies, con dasyatis, en ese entonces era dasyatis gutrata, dasyatis americana, atobatos narinari y rinoptera bonazos. Ok, y entonces, bueno, entonces comenzaron a trabajar con rayos y todo eso, junto con Paula, que es tu colega. ¿Y cómo fue que tomaron la decisión de mudarse a México y venirse a la aventura de hacer la maestría? Bueno, pues, resulta que lo conseguimos mandar un trabajo al simposio de tiburones y rayos, el de la SOMETEC, en el 2008. Y lo sometimos y nos fuimos al simposio, únicamente. Ya conocíamos otros colegas que habían venido acá, a Colombia, y entonces ellos nos comentaban como que, ah, que estudiaban en la UNAM, que la UNAM, pues, era económico, que daban la beca, que, pues, era como muy, lo veíamos muy bueno, ¿no? O sea, como que, uy, es económico, hay beca, porque, pues, no sé si hay mucha... Acá en Colombia la educación es carísima, estamos hablando de universidades, tanto privadas como públicas, para una maestría, son más de 3.500 dólares semestrales, y las becas son muy contadas, o sea, sí las hay, y son muy contadas, son muy reñidas, no es como en México que en Conacyt, como que, ah, tienes 8, te la damos, ¿no? 8.5 para extranjeros, era más fácil, ¿no? Y así fue como, después de intentarlo, varias veces, porque, pues, o sea, es complicado salir del país, ¿no? Y más con tus propios medios, pues, lo logramos, conseguimos el cupo en la UNAM. ¿Todo salió bien? Qué bueno que lograron dar ese gran paso, aunque también, este, me imagino que estuvo llena de retos y demás, pero lo lograron, porque, pues, justamente lograste culminar esa gran maestría, y justamente también seguiste trabajando con Rayas, ¿cierto? Sí, sí. Ahí la maestría también fue con, la tesis fue con Rayas, fue un proyecto muy bonito que nació como, antes de irme del país, yo hice como una pasantía en el Laboratorio de Genética de la Universidad Magdalena, y me enseñaron como a extraer, a hacer, pues, los primeros PCRs de mi vida, ahí, como que, entre sí, ¿no? Y también con la Fundación Escoales, en ese entonces estábamos, pues, o sea, ellos estaban como con un proyecto junto con la única raya endémica que tenemos de agua dulce, entonces, ahí tuve que colectar algunos tejidos, y también con el trabajo que tenía en ese entonces, que era esta hícita pesquera, logré tener como muestras de tejido de varias localidades de Cotamo Trigón, y con eso me fui a México, yo me fui con eso, hice la, la tesis, y, pues, salió una tesis muy bonita, pero, pero, chévere, o sea, sí, sigo trabajando con, con tiburones y rayas, y también, pues, con, ahorita, pues, con el tema del COVID. Sí, justamente, bueno, viajaste a Colombia, pero, o sea, atravesó todo esto de la pandemia, y, pues, allá te quedaste, y justamente entraste a trabajar a un laboratorio de genética o algo así, ¿no?, y que está relacionado con el COVID. ¿Puedes platicar un poco de qué se trata? Sí, mira, yo me vengo por cuestiones personales, familiares, más que todos, y resultó en la pandemia, en medio de la pandemia, una colega, una gran amiga mía me llama, que estaba en el laboratorio, y que hoy iban a requerir gente que yo haya tenido experiencia con molecular para diagnóstico de COVID. Sí, entonces, yo voy, está bien, pues, vamos, y, sí, ya llevo cinco meses, cinco meses trabajando en el diagnóstico de COVID. Ahí, está yendo el ARN, las muestras, y están haciendo el PCR a tiempo real, con un gran equipo de compañeros, muy bueno. Muy bueno, sí, no, sí, es un gran esfuerzo y trabajo el que estás haciendo, y más ahora, que en medio de esta pandemia, que tanto se necesitan hacer este tipo de muestras, y están trabajando, es una gran labor la que haces. André, ¿nos puedes platicar un poco cuál ha sido, me imagino que ha habido demasiados, pero cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como biólogo o investigadora? El mayor reto, creo yo que es como esos sueños que nos planteamos desde antes, desde cuando comenzamos la carrera y todo eso, y cuando ya la terminamos, como ese es el mayor reto, ¿no?, como cumplirlo, ¿no? Y siempre ponernos otros sueños más y más y más, eso yo creo que es como el reto de todos los profesionales, pues todos lo tenemos, más que todo. Es el de cada vez que terminamos una meta, enseguida ya estamos plenando, pues es prácticamente nuestro reto, yo creo que va a ser toda la vida, ¿no? Eso sí. Como profesionales, sí. ¿Y tu mayor satisfacción hasta ahora cuál ha sido? Uy, yo creo que, como, desde que empezó la pandemia, mi mayor satisfacción ha sido como que realmente la sociedad en sí reconozca a los biólogos como lo que son, ¿no? Son científicos, aportamos en todo sentido, no solo en investigación, no solo como para identificar animalitos, o no solo para hacer, pues, de pronto, uno que otro, la competencia académica de los artículos o cosas así, sino que también, pues, en este momento yo creo que esa satisfacción es saber que hay tantos colegas trabajando al mismo tiempo simultáneamente para el bien de la sociedad con nuestro problema actual, que eso es mi mayor satisfacción. Claro. Andrés decía al inicio, bueno, ya prácticamente se presentaba que tú eres tutor académico de Tutores SOS. ¿Nos podrías platicar un poco más para que todos conozcan de la labor que hacen en este programa? Sí. Tutores SOS nació ya hace dos años. Nació con una amiga que conocí en Chile, haciendo un curso de genética para la conservación. Es también colombiana. Ella estaba haciendo su maestría en Chile, en la Universidad de Chile. Y ella me planteó el proyecto como tal, y le dije, listo, dámelo. Y empezamos a hacer como las redes sociales del proyecto, que las bases de datos, que el correo, que el portafolio. Y Tutores SOS de dos años para acá ha crecido mucho. La idea es dar tutorías y, no sé, clases desde, no sé, un repaso de químicas, de lo más normal para un estudiante de colegio, hasta de pronto colaborarle a una persona que esté terminando su tesis de maestría, doctorado, y, no sé, en un análisis específico, en la forma de cómo debe presentar su tesis, cómo debe presentar su presentación, su tutorial, un ensayo. Pues la idea es eso, como el acompañamiento. Y Tutores SOS de dos años ha crecido mucho. Tenemos muchos colegas que están trabajando en eso, porque lo que queríamos era eso, como tener un portafolio, que si llegaba un, no sé, un físico, un astrofísico, algo como decir, bueno, sí, tengo el profesional que le pueda ayudar en eso. Entonces, como que también ligamos todos a este tipo de personas, y por tanto no sé si se trabaja conectido a Herbos. Tratamos de buscar quién tiene, por lo menos, mi misma maestría, para que te pueda colaborar en eso, ¿no? Como que tengan las especificaciones necesarias. Entonces, pues los invito a que también nos sigan. Justamente. Nuestra forma de llegar al público es muy divertida, porque tratamos de hacer memes, con nuestros... vivir diario de... Nosotros como profesionales, los científicos, los estudiantes, que siempre hemos ido, entonces como que la mayoría de veces queremos es eso, ¿no? Como que para... En forma de memes. Y también, pues, tenemos un portafolio muy bueno, que cualquier cosa, pues, me pregunten, coticen, y está bien. Claro, para... Como... Una vez dije algo así de... Para que les ayuden a terminar la tesis, o cualquier paper, si están atorados en cualquier tipo de situación, que los contacten, y ustedes con mucho gusto los ayudan. Así que ya saben, amigos, si tienen algún problema, contacten a los tesis. Projectos, monografías, ensayos, entregas de laboratorios, no sé, informes de laboratorios también. Ok, ya están todos informados. Contacten ya también a Andrea, o busquen sus redes sociales de Tutores de Suecia, para que ellas, todo el equipo los ayude. Y también, bueno, eres parte de Fundaciones Cuadros, ¿nos puedes hablar un poco de qué va esta fundación? ¿Cuál es el propósito de esta fundación? ¿Los proyectos que viene? La Fundación Escuadros nace, si mal no estoy en el 2002. Yo pertenezco a ella desde el 2010. Es una fundación en la que llegué a ella porque fue el director, uno de los directores de la fundación, fue mi tutor en la tesis de licenciatura, de pregrado. Entonces, él ya extiende la invitación y hace parte de esa fundación desde el 2010. La Fundación Escuadros prácticamente se descarga solo de investigación de tiburones y rayos. Hacemos un encuentro de condricios, un encuentro colombiano de condricios, cada dos años. Este año iba a ser en Cádiz, pero que el virus no nos dejó, hasta este año. Y hay muchas investigaciones. Casualmente, pues también estoy trabajando en un proyecto con ellos, el cual es lo que queremos es como hacer, tratar de modificar los artes de pesca que capturan incidentalmente tiburones y rayas con el fin de que el pescador le produce más pérdida a capturar a un tiburón, pues tratar de modificar ese arte de pesca para que no lo capture incidental. También se van a tomar muchos datos biológicos, pesqueros, para tallas, para vértebras de edad de crecimiento, para genética también, con el futuro de tener un banco de muestras. Sí, es una gran labor lo que hacen, para concientizar, digamos, a la sociedad y más que nada, pues todos estos pescadores, grupos de pescadores, para que vean que un tiburón, bueno, hace poco justamente vi una chatla, no recuerdo, era un colega colombiano de ustedes, no recuerdo que se llamaba Polo, no recuerdo el apellido, pero decía que justamente un tiburón vale más vivo que muerto. y justamente que ahí en San Andrés estaban haciendo como campañas para concientizar a los turistas, para que cuiden, y que también no vean como que el tiburón es el malo de la película, como lo han hecho de ver. Sí, claro, aquí en, supuestamente en la ciudad, como, bueno, no sé si saben, pero por la pandemia, las playas están cerradas, o sea, es tanto así que, puedes ir a la playa, pero si te ve un policía, te pone un parte de, como una multa de, de como más de seis mil pesos mexicanos, por ir a la playa. Prácticamente es ilegal ir a la playa, en estos momentos, supuestamente ya se va a abrir el 18, y tienes que inscribirte, y solo vas mediodía, y no puedes estar todo el día en la playa. Entonces, pues, o sea, ¿qué estamos hablando, Giovanna? Ya se me perdí. De los tiburones, que hay que cuidarlos, y que no son los malos a la película. Ah, sí, entonces, resulta que, he visto varias publicaciones que dicen que, que acá han visto tiburones costeros, pero pues, o sea, yo me dije, si puede ser real, porque claro, no hay, no hay lanchas, no hay gente en la playa, no hay nada, entonces, pues de pronto, sí puede ser real que hayan avistado, que haya avistamiento de tiburones, ¿no? Hace poco me enviaron uno, que me decían, ay, ¿qué tiburones? Yo creo que puede ser cualquier playa del mundo, pero bueno, ojalá, si eso hace que la gente vaya, no vaya, mejor. Pero sí, o sea, yo sí he visto como muchas publicaciones de acá en la ciudad, que sí dicen como, ay, no, los tiburones, porque estos han visto, y que, y que, y que, que miedo, que eso, que no. Sí. Ojalá que no los capturen, y no, y no haya, ni mala información, porque sí, o sea, yo me imagino que ellos, obvio, si ven todo tranquilo, no hay lancho, no hay gente, pues se acercan. Se acercan. Sí, y más ahora, en épocas de pandemia, pues a lo mejor sí puede hacer. Claro, porque imagínate, las playas se cerraron desde, desde marzo. pues imagínate todo, desde este tiempo, sin tanta gente, sin, se sienten más, más cómodos. Sí, sí, pues ojalá, sí, sí, valoremos, pues no, lo, lo poco que nos queda, lo poco que tenemos, a la hora, de verdad. Pero bueno, también hay otra cosa, que también, no sé si pasó en, en tu casa, en, en, en Barracazones, no sé si pasó lo mismo, la gente, dejó de trabajar en lo que trabajaba antes, y se dedicó a la pesca. No, bueno, no, no, no se ha dado, en ese caso. Sí, ok. Lo suyo, aunque sí, sí, se fueron más a la pesca. Sí, todo el mundo como que, uff, al mar, a pescar. Como, podían, como si lo podían hacer, porque pues es sustento diario, la pesca, claro, está horrible. Entonces, sí, se habría como más, se incrementó. Andre, y si no fuera con tiburones y rayas, ¿con qué otro grupo, te hubiera gustado trabajar? No sé. No sé, porque también he trabajado con triatominos, y con tiburones y rayas, con peces, o despocios, ahora con COVID, con un virus, yo creo que si no, uno puede abrirse a cualquier campo, ¿no? O sea, también su modelo evolutivo y ya. Puede seguir haciendo lo mismo. bueno, bueno, pero digamos que lo tuyo, lo tuyo, son los tiburones y las rayas. Sí, claro. tanto sí que cuando, ahora sí que, fuiste parte, pues sí, yo lo recuerdo que ahora cuando fue el proyecto este, de que andaban buscando en Pristis, y que fueron, haciendo todo eso de educación ambiental, unos pescadores, y que justamente fueron a mi pueblo, a hablar con pescadores y todo esto, y a ver, cuéntanos el resultado que tuvieron, este gran presentado. No, también fue parte. yo creo que contigo fue una experiencia muy bonita, porque aparte que, que, o sea, eres compañera, bueno, amiga y todo el cuento, o sea, nos abriste las puertas a toda tu familia, que es pescadores, y fue, o sea, a mí me pareció muy bonito, porque, o sea, fueron como que, no sé, preciso los únicos que tenían ese, ese tiburón, y que los únicos, capturaban todo México, ese tiburón desde hace cuánto, que los estaban buscando, y casualmente fue tu familia, eso fue muy bonito, o sea, créeme que sí, siempre lo recuerdo, y digo, uy, la familia de nuestra amiga, que también era estudiante de la maestría, fue la que prácticamente dio una luz de esperanza, al final de que ya cuando Dios se creía como, como que ya no había, ¿no? Sí, pero fue muy bonita tu experiencia, muy bonita, y a tu familia, súper bonita, súper pendiente, ahí se nota que sí prestaron atención, o sea, que sí. Que sus charlas, que justamente le fueron a dar, sí, como dices tú, pusieron atención, y los motivaron, para que justamente, lo capturaron, y apropiadamente lograron rescatar, rescatarla, porque era una hembra, y pues todo salió bien. Sí, qué lástima, o sea, yo no lo hubiera dejado en un acuario, la verdad, pero, pues esa no era decisión ni mía, ni, yo la he ido, sinocionando, pero bueno. Sí, como que era nada más observarla, o sea, hacer las mediciones, que hace morfológica, digamos, este, tomar muestra, para hacer genética, y era como que, también en mi punto de vista, era como que, libera, pero fue todo, un show con ese hallazgo, tanto que, recuerdo desde la muestra, que tanto dijeron que, yo me lo iba a robar. Sí, son cosas que pasan, cualquier cosa, en cualquier proyecto, pero, fue muy chistoso, pero es muy chistoso, para ver que, que se enlaza, como que el resultado, positivo, es que, que hay, y más con tu familia, ¿no? Sí, ya sabes, allá vamos a poner, una estación biológica, para que, vayan, porque hay todo, y cuesta. Eso es, sí, fue lo de, bueno, y en ese terrenito, que sí. Sí, 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 recuerdo cuando, cuando Paola justamente, le decía, de que, ¿por qué no cambiaba de grupo de estudio, que no fuera, tiburones y rayos, que porque ahí tenía, todo el material disponible, sí, eso sí, sí, pero muy bien, a la final, el tuyo también, es súper interesante, tú, y yo creo que, o sea, si se te abren las puertas, trabajando con, algún día, pues, alguna vez en la vida, con, con este grupo animal, o sea, lo que te digo, yo creo que uno lo puede hacer, con cualquiera. Eso sí, claro, Adri, ¿qué me ha sido tu mayor inspiración? Sí, ¿qué me ha sido tu mayor inspiración? ¿qué me ha sido tu mayor inspiración? Uy, no sé por qué, porque hay varios colegas, que yo los considero, una inspiración. O sea, para mí, más que todo, por ejemplo, los directores de las fundaciones, Escualos, son como el ejemplo a seguir, ellos dos trabajan muchísimo, y son excelentes colegas, excelentes jefes, gente muy correcta, yo creo que, si pudiera escoger, escogería ellos dos, pero también están todos, los demás colegas, que pues aparte que son amigos, que como ustedes, que yo me inspiro en todo, o sea, desde el compañero que tuvo que pedir un préstamo, para poder salir del país, y lograr una maestría, es tan, me inspira demasiado, porque de verdad yo, admiro sobre todo, a los chicos que se quedan en mi país, y se, y se, y se endeudan tanto, tanto por, por cumplir un, un paso más, ¿no? Por cumplir un eslabón, eso también, una inspiración. Sí, como tú lo mencionaste, ¿no? Que no es fácil, estudiar en Colombia, por todas las cuestiones económicas, y que el apoyo no es tanto, pero, como tú lo dices, al final lo logran, y es una gran inspiración. Invito a todos los que están conectados, si quieren hacerle alguna pregunta a André, la pueden ir dejando en los comentarios, mientras tanto André, ¿nos puedes contar alguna anécdota curiosa, chistosa, que te haya pasado en campo, o en laboratorio, o alguno, si no te necesitas compartir? Pues en, en campo, pues trabajando con, con esta, con esa comunidad indígena que te cuento, ahí, salió un quinchorro, una red de arrastre prácticamente, chiquita, muy artesanal, que se hace a nivel de la playa, y un día, salió, eh, una rayita, que es chiquita, ella no crece mucho, y a mí se me ocurrió salvarla, y la cogí, y yo, y simulando, haciendo dolor horriblemente, con toda la comunidad indígena, porque según yo, no quería que se dieran cuenta, todo el mundo se dio cuenta, eso dolía mucho, corro a potencias, esa fue, de nada. En cuanto al laboratorio, de aquí, de la, de estos, como cinco meses, que llevo trabajando, pues, eh, a mí me hacen, eh, pruebas todos los meses, yo creo que, juntando, eh, mayo aquí, ya llevo siete, siete pruebas, y ya salí contagiada, y así somática, pero bueno, ya, ya, como que, estos son como mis anexas, o sea, al final lo tomé como, un, proceso, porque hoy, me voy a pasar para la casa, a cuarentena, y afortunadamente, la universidad nos dio, una cabaña, me aisló prácticamente, de mi familia, porque yo vivo, acá en Colombia, y bueno, un descanso, pero pues, de todos modos, pues, siempre está en riesgo, siempre es, es pesado, y más que, pues, no vivo con, no vivo sola, vivo con mis papás, entonces, está a boca, siempre, está en la casa, es tedioso, eh, pero bueno, pues, es la nueva normalidad, que tenemos que adaptar. Sí, claro, bueno, y menos mal que, así que, fuiste asintomática, que no tuviste ningún tipo de, de las cosas, y que bueno, que te pudieron aislar, y no pasó, mayores, porque ya estás, sí, 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 más que, justamente, pues, en el laboratorio, manipulas, muestras, y estás como, más en contacto, por eso. Mejor ahí pregunto, ¿cuál fue tu reacción, cuando te informaron, que encontraron un PRI? No, pues la felicidad, me parecía como si hubiera sido la lotería, y más me emocionaba que fuera tu familia, y yo decía, wow, qué chévere, o sea, la verdad, sí, fue muy, muy bonita esa, esa noticia, pues no sé, es como la luz de la esperanza, de eso, pues en Colombia ya hicieron este mismo proyecto, y la última vez que se dio un PRI fue en 1986, y 82 y no estoy más, entonces, pues sí, siempre, no se ha visto más. Sí, justamente, como dices, fue una esperanza de que, bueno, en este caso, en México, todavía puede haber más ejemplares, por ahí escondidos. y que estaba bien. Exacto, ok, la lograron mantener con vida, ok, sí, el acuario como que no era lo ideal, bueno, en mi mundo ideal no era como que su lugar, pero bueno, esperamos que logren reproducirla, que parece lo que quieren, y pues a ver, a ver qué pasa con ese, con ese PRI. Ajá, a mí me liberé. Sí, estaría padre, o que encuentren otro, pero que esta vez no lo capturen. Claro, no, qué sentido tiene, o sea, no, no, ninguno. Así que dile a tus hijos, y a tu familia, que estés independiente con los ojos de una vez. Sí, ya están advertidos de que si ven uno, saben, no, no pasó nada, eh. Andrea, ¿qué consejo darías a todos los que se quieran dedicar a estudiar, no sé, tiburón y rayas? ¿Qué consejo? Que si se pueden reproducir solas. Estás prisas. Pues, eh, hay, hay un estudio que sí, hay una tiburón, una tiburón así, martillo, de tiburón martillo, sí se reprodujo, no solo, sino por partos, 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 ay, qué ventajos. Bueno, o sea, sí, sí, sin necesidad de guardar, como semen, porque ellas tienen como una, una cápsula donde guardan semen, ni cuando liberan los óvulos, lo pueden fecundar, ¿no? Pero, pues, o sea, realmente, de esa especie, no es que se tenga muy concreto todo, no hay muchos estudios, pues, por lo mismo, porque no hay suficientes animales vivos, como para tener un, un, suficientes muestras de algo, ¿no? y entonces, más que todo es, no, no, no te sabría decir esa respuesta mía, tocaría esperar, y de pronto, cuando llegue a la edad de madurez sexual, nos dio una sorpresa, pero, ojalá que, que sea liberada antes, ¿no? Porque, pues, o sea, se supone que es un ejemplar juvenil. ¿Y por qué crees tú que ya nos hayan visto más ejemplares? Porque antes nos casaban mucho, ¿era por su, esta, justamente la sierra, ¿no? La tuberancia que tiene, ¿no? Sí, o también puede ser que como, en vista de que eran capturados tantos, de pronto han cambiado hábitats, ¿no? Más que todo es como, cambiaron de hábitats, y ya no se hacen en los lugares que antes se frecuentaban. Es probable. Y sí, pues, la captura que tuvieron estas especies fue muchísima, que tanto, pues, en muchos lugares está ya catalogada como extinta, porque no se ha vuelto a, a tener. Y ahorita hay una ventaja, que es que ya todos los pescadores tienen celular, y celular con cámara, y celulares con internet, y con los, los, los pescadores jóvenes son los que más tienen este tipo de herramientas, ¿no? Un pescador, ya muy adulto, pues, no, no tiene, no sale sin celular, ¿no? Pero bueno, esto es una ventaja de que toman una foto, y que puede quedar con registradas, de la, de la fecha, la hora, y hasta la ubicación. esa podría ser una ventaja que, que de pronto en unos años, ya, ya buena, ¿no? donde enviar ese tipo de imágenes, sería muy buena para los que los andan buscando, ¿no? tipo. Claro, ya sea, como consejos, cualquier otro. Ajá, exacto, y pues consejos a los chicos de, que quieren ser, ¿no? Pues que, que hagan lo que, lo que los hace felices, ¿no? Si los hace felices, los son mosquitos, y eso es lo que quieren que se dediquen a eso. Porque no hay nada más satisfactorio que trabajar con las especies que amamos, ¿no? Y trabajar en, o trabajar en nuestra área de, de, de la biología, es muy, muy bonito. Que sí, es una, una, es una carrera muy difícil, con muchos obstáculos, pero yo creo que, en un futuro, creo que todos lo logremos y no seamos la mayoría desempleados o, o frustrados, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha tolerancia a la frustración. Es muy probable que nos pase. Pregunta Daniela que si los registros que menciona son solamente observaciones y capturas por pescadores, o también incluye registros de museos. que yo no trabajé mucho en ese proyecto, pero ellos sí hicieron búsquedas de todo, o sea, registraron todos los rostros que había en el Caribe mexicano, en el Golfo y en el Pacífico, desde los que habían en los, en los restaurantes, hasta en algunos museos también encontraron. Al final no estoy. Pero, o sea, yo hablo, Dani, es del sentido de que ahorita, pues puede que sea mucho más fácil tener un registro fotográfico mucho más reciente, gracias a, que la tecnología ya está más de la mano, ¿no? Más como, los pescadores jóvenes, son los que van a, obtener como, esas herramientas que van, en un futuro pueden ayudar muchísimo. Imagínate tú, pues no sé, una app o algo así, que, los pescadores, y que nos estén enviando registros de, de especies raras, ¿no? Que no sepan ellos qué es, y cómo enseguida, eso ayudaría demasiado. Y puede ser una muy buena herramienta. Un buen proyecto. Va a ser, nunca va a ser mejor que estar en campo, pero a veces es muy tedioso, hacer trabajo en campo, o no hay lo suficiente apoyo económico para, pues, estar ellos tan largos en campo. Eso, o a veces las propias comunidades pesqueras, como que tampoco son tan abiertas, para cuando tú llegas, y que propones, ciertas cosas. Porque, digamos que vamos a un punto en tal de, las velas, digamos que está la vela de los tiburones, camarón y demás cosas, y a veces, como tú mencionabas, es el sustento de esa familia, y a veces es muy difícil, que ellos la respeten como uno, como biólogo quisiera, ¿no? Entonces, es un poco problemático. Sí, claro. Y que también, entonces, es muy fácil, no sé, de un escritorio, en una capital de un país, decir, como, ay, no, pues no lo hagan, ¿no? No lo capturen, no coman. Pero es que en realidad, cuando uno está en campo, con ese sol, con, no sé, solo esperándolos, y verlos tan cansados, como llegan, y que no llegan a veces sin nada, y son semanas, aunque ellos tengan un producto como tal, y es, ahí es cuando uno dice, ay, que coman lo que quieran, porque la verdad, pobre, o sea, a mí me pasó que estaba en campo, y en la guajira, pues es prohibido capturar tortuga, pero en esa zona del país se la come, las tortugas malitas. Ok. Y había un pescador que, su callejito, su lancha era de madera, y solo era con remo, con vela y remo. Y el señor llevaba sin mentirte, dos semanas, sin capturar nada, 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 nada. Y un día llegó, y no me saludó bien, y yo, qué raro es ese señor, ¿por qué no me saludó? ¿Qué pasó, no? Claro, había capturado una tortuga, y él pensaba que yo le iba a decir algo. Entonces se puso así como, a la defensiva. A la defensiva. Y yo te le iba a decir, si yo sabía que ese señor no había comido, pues de su pesca, nada, hace dos semanas. Hombre, cómo hace la tortuga, o sea, yo te lo voy a decir, ¿no? Sí. Sí, como dices tú, no es fácil, el decirles, o sea, ese tipo de peso, a los pescadores, ¿no? No captures esto, o no comas esto, cuando, pues eso sustenta, y a veces, aunque uno dijera, ay, no, el medio ambiente, o no sé, es como que no. Muy difícil, no sé. Bueno, en mi caso sí lo es. Sí, es muy difícil, pero sí es muy difícil. Y el problema no es el pescador artesanal, el pescador artesanal no es tanto el problema, el problema son los industriales, y a eso sí, o sea, yo sé que hay unos lineamientos, otros y otras cosas, pero tú no ves que los molesten tanto como el pescador artesanal. En realidad, un pescador artesanal con un buen método de pesca, no hace nada, o sea, lo que podría hacer es, ¿cómo es eso? ¿Cómo buscar la metodología? Bueno, no quiero un tiburón, porque pues me daña el arte, ¿no? No sé, nadie se lo come, cosas así, entonces sí es mucho mejor, no sé, modificar el arte, buscar algo mucho más enfocado a lo que de verdad le produce, no sé, una especie comercial, los pargos, o sea, algo que a él realmente le haga más beneficio, ¿no? Porque a la hora la verdad no solo capturan pescado para comer pescado, sino también para venderlo y obtener pues otros recursos, porque pues el pescador tiene que hacer una inversión muy grande, el hielo, la comida, la gasolina, la reparación de la embarcación, el ayudante, entonces es mucho. Sí, justamente cuando capturan tiburones, digamos que lo típico, lo que pagan más caro son las aletas, y ya el resto del cuerpo a veces te lo pagan súper barato, que tú dices, ¿qué? O sea, capturar un ejemplar enorme, y lo menos que son unas aletas, y a veces hasta el cuerpo, digamos que el resto del cuerpo ya ni lo quieren, o sea, y así como, tú a ver qué haces, ¿no? Sí. Sí, justamente, sí, es ahí el tema como de, justamente lo que haces tú decirles como que, qué arte de pesca es la que mejor le conviene, para que tenga como que mayores beneficios, y como no afectar tanto a su productividad, y tampoco tanto a las ejemplares que capturen, ¿no? Sí. Por ahí dice Daniela que, por eso te preguntaba por registros de museos, de algunas expediciones más recientes, para que podrían brindar más información. Pues justo, es como que no, ¿no? O sea, de que si hay, ah, bueno, no sé, es que yo desde ese, ese proyecto, o sea, colaboré, sí, fui a campo, no, no fui a campo, pero sí colaboré, pero no, no participé como tal de lleno en ese proyecto, entonces no te sabría decir, Dani, como a ciencia cierta, que, que haría falta y que no, ¿no? Sí. Todavía falta mucho por hacer, no solo en ese proyecto, sino muchos otros, ¿no? Justamente eso que mencionabas, de que ahora los pescadores más jóvenes podrían, este, fotografiar, El ejemplar que capturan, o ven, o lo que sea, creo que sería como que, un buen proyecto que se podría hacer, el ir a informarles a ellos, y que podrían colaborar de esa manera, ¿no? Claro. Voy a hacer un auxilio. Sí, empezarlos como, pues no educar, pero a involucrarlos un poco más, y tal vez así también ellos, este, se vean como, en la necesidad de apoyar a los investigadores, de esa manera, ¿no? Ajá. ¿Y qué sigue para ti, Andrea, después de, bueno, pasemos de que pase COVID y todo eso, planeas regresar a México, con quedarte en Colombia? No sé, Giovanna, yo ya, ya no sé, no, pues ahorita, quedo en Colombia, formativos, eh, profesionales, y, ya, tengo que volver a México, sí, ya tengo que volver, porque ahí dejé todo, dejé mi ropa, dejé, y, y, mi computador, lo dejé también, y, pues, algún día volveré, te iba a volver en marzo, te iba a volver en Semana Santa, pero, pues, fue cuando Colombia cerró fronteras, y, todavía siguen cerradas, y, yo creo que también, no es como muy prudente volver ahora, claro, entonces, pues, espera, o sea, yo la verdad que ya, prefiero como, como, guía a la vez, como los arcoólicos, y ya, que a la vez, y, pues, ahorita, pues, disfrutando muchísimo de mi trabajo, la verdad, sí, me agrada muchísimo estar en el laboratorio, ser como el granito de arena, ante todo esto, y, somos el único laboratorio que hay en el, en el estado, ¿no?, en el departamento, entonces, eh, es bonito, la verdad, así, volver como, como mi primera alma mater, que fue en el formato de arena, trabajar en ella, siempre había sido un sueño que yo tenía hace mucho tiempo, y, 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 trabajar con, con compañeros que, que fueron compañeros de estudio, profesores que fueron, mis profesores que trabajó con mi profesora de microbiología, y con la profesora de genética, y de biología molecular, entonces, que ahora sea como mi jefe, mi colega, es muy satisfactorio, muy bonito, me dijiste que en otra época trabajen aún, ¿no?, entonces, yo no me cierro a las posibilidades, entonces, eso es lo que salgo. ¿Y en tus planes, estás en un doctorado, o ya dices, ya no más, tres, y ya no más? Yo no quería, pero, pues, lo que te digo, si sale, bien, si sale, bien, pero si quieres desearlo, entonces, como todavía no lo deseo, no, saldo por ahí, pero ahora, ahorita estamos bien, así, yo quería eso, ir y trabajar, y ganar experiencias, después de hacer esta maestría, entonces, ahí, y mira que estás hablando, mucha experiencia, sí, qué bueno, me da mucho gusto por ti, que como tú lo dices, estés trabajando, en tu alma mater, que estés en tu país, que estés bien, eso, que estés contenta con todo, a ver, con todo lo que haces, la verdad es que, me da mucho gusto por ti, acá te espero, por favor, ahora tienen que, tienen las mojabanas, por favor, sí, acá no, pues tienen su casita, yo, como hoy, hoy le comentaba, a Elena, a una amiga mexicana, que tú conoces también, de la tía Elena, le comentaba que, pues hoy es el grito, de independencia, ¿no? Sí. Y se me hacía extraño, ya estar en un septiembre, sin banderas mexicanas, por las calles, y, y como que ese aire festivo, de septiembre en México, ¿no? Sí. Y, y pues bueno, hoy fue como, un día de agradecimiento, pues a ese país, abrirme las puertas, terminar, en la maestría, a la UNAM, y a pues a todos los mexicanos, que se volvieron también, pues parte de mi familia, y pues a mis amigos mexicanos, que también, los traigo, pues en el corazón, y nada, hoy, hoy, hoy estuve muy pensativa en México, por el grito. Sí, un grito que va a ser algo diferente, pero, sí, es muy diferente, de hecho. Acá celebramos, en ese amor y amistad, entonces, en ese curso, el fin de semana, ¿no? Amor y amistad. Yo que sí, yo lo sé. No te digo, yo ya dejé festejarlo, entonces como que, volveré a comer al grito, y ahora estoy en, en modo amor y amistad, entonces. Ahí, tú puedes festejar las dos cosas. Así es. Oye, André, te agradezco mucho, que hayas estado esta tarde, con todos nosotros, y nos hayas contado, gracias. tu historia, tu experiencia, el trabajar con tiburones, con rayas, ahora en esta etapa, de estar trabajando con COVID, gran labor, la que estamos haciendo, muchísimas gracias, te deseo, mucho éxito, en todos los proyectos, en los que estamos, en los que vienen, que estoy segura, que van a ser, granidosudos, y pues, espero obtenerte, pronto de vuelta, por acá, en México, y si no, ya será que, iremos a Colombia. Sí, por favor, vengan, yo, tu hermana, también las por acá, a Daniela, Daniela, que ojalá, ya cuando bebe, estoy acá en la ciudad, ya se va, pero bueno, no, muchísimas gracias, por tu invitación, muchas gracias, también, pues, por ser tan paciente, porque te la aplacé, muchísimas veces, y aquí ya, lo logramos, y muchas gracias, pues, fue muy rico, muy bonita tu iniciativa, y también, pues, felicitarte por tu doctorado, después nos haga, te vamos a hacer, a hacer a ti, las preguntas, entonces, nos tienes que contar bien, qué fue lo que pasó, cómo fue, pero, el envío, me avisas, para que nos cuentes, qué fue, van a cambiar los papeles, eso me asusta, eso me asusta, a ver, no, este, yo soy la entrevistadora, ¿no? Sí, sí, está muy chévere, muy chévere tu dinámica, muchas gracias, sí, y ya saben, amigos, si requieren ayuda, busquen a tu autores, eso es, o sea, para un artículo, para terminar la tesis, o cualquier asesoría, búsquenos, son muy buenos, sí, ahí nos buscan, bueno. Muchas gracias a todos los que se unieron esta tarde con nosotros, nos vemos el próximo viernes, con un nuevo invitado, gracias Andrea, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, chao. Chao.